Es el Roble de El RocosCH No tenemos sindicatos Ni disquera Ni un patrón No tenemos sindicatos Ni disquera Ni un patrón Ni un patrón Con los malos comentarios no me rompen los pilares Sigo yo sonando el valle cantiviendo el detalle Tirando un buen de corto con las llaves en el aire Sacamos estos cales sin necesidad de grave A la verga la champaña, sube, mete, catela Y tráeme toda la hielera porque el baño va a empezar Guanajuato está en la casa, la conecto en la amenaza Dejando huella en el mapa Así es como lo hacemos en un mundo paralelo Solo nos queda subir, es el roble y el ninín Altonazo en tus bocinas del estudio Pa' la calle, de la calle en la tarima Nos tropezan estos locos, tu destino es para arriba Tu destino es para arriba No tenemos sindicatos, ni disquera, ni un patrón Lo que ponemos en calle le llamamos buen giro No tenemos sindicatos, ni disquera, ni un patrón Lo que ponemos en calle le llamamos buen giro No tenemos sindicatos, ni disquera, ni un patrón Lo que ponemos en calle, le llamamos Wanky De Leondres a TJ, demostrando lo real Aquí con el roble, lo casual Viendo la vida reciada No te observas de mí, no aunque vayas a la iglesia Yo todo por mis compotes y las pandillas De Leondres que me amalan Firmen siempre para quebrar a la chamala Escuchas cuando cruce mi cuadra Te lo aseguro aún conmigo One Trader, loco Como siempre es que me dio el logo del coco En el mapa, dejando huellas Con estos carnales, zanguer de villano Al llegar, me otorgo esto Las reglas las pongo yo Aquí yo soy tu maestro Aquí yo soy tu maestro No tenemos sindicato, ni disquera, ni un patrón Lo que ponemos en calle, le llamamos Wanky No tenemos sindicato, ni disquera, ni un patrón Lo que ponemos en calle, le llamamos Wanky No tenemos sindicato, ni disquera, ni un patrón Lo que ponemos en calle, le llamamos Wanky No tenemos sindicato, ni disquera, 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 ni disquera,